de las hadas en este momento con estaciones hermanas a nivel nacional e internacional. Me da mucho gusto saludar hasta tierras europeas al prestigiado periodista Gustavo Rentería y gran analista político. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adelante con tu comentario. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo has estado? Aprecio tu amable presentación. Te saludo y a tu amplísimo público. Yo quiero hoy ocupar este valioso tiempo que me concedes para hablar de un tema que nos debe de preocupar a todos. De entrada hay que decir que México se caracteriza, diferente de otros pueblos, por su inequidad. Hay gente que tiene varias centenas de millones de dólares y otras personas o inclusive familias que viven con dos, tres euros o dos, tres dólares al día. Y en México le dimos cobijo en su momento al hombre más rico del mundo. Me refiero a Carlos Dimelú, un hombre desde el punto de vista empresarial admirable, un inmigrante libanés. Algunos lo acusan de corrupción y de cercanía al sistema, pero nadie puede negar que paga impuestos, genera empleos y se da el círculo virtuoso de la economía en sus empresas. Algunos hablan por envidia, otros quizás hablan por conocimiento de causa, pero si es que tienen algún elemento delictivo en contra de este personaje, tendrían que ir a las fiscalías, la general de la república o las locales para denunciarlo. Pero como esto no ha sucedido, pues entiendo que es un hombre emprendedor, un empresario, empresario viene de emprender, que arriesga su dinero, invierte y ha generado una riqueza conocida en todo el planeta. Pero hablaba yo de la inequidad. En México somos más o menos 120 millones de personas y alrededor del 75% de todos ellos viven en condiciones de pobreza o extrema pobreza. Es decir, no tienen lo básico. La Coneval y algunas mediciones internacionales hablan, querido Joel, piso firme de si tienen gas o no para cocinar, porque cuando se cocina con carbón, por ejemplo, leña, el hollín se respira y los pulmones quedan completamente deshechos. Hablaba del piso firme, hablaba de si tienen un nuevo sistema de gases o casa para cocinar, también se habla de agua potable, se habla de alcantarillado y drenaje y no se diga el tema de la alimentación. Ya en algunos países muy avanzados, como en Europa, se habla de la conexión con fibra óptica y otras cosas, pero eso es muy alejado para las condiciones de nuestro país. Pero lo más grave es que con la pandemia todavía estamos, quizás algunos dicen al final de ella, pero estamos en medio de ella, es que mucha gente se quedó sin empleo. O su negocio, su micro negocio, tuvo que cerrar. Y tuvo que cerrar porque las autoridades sanitarias nos recomendaban que la única manera de combatir el bicho este malvado y de acabar con la transmisión del virus era precisamente el confinamiento, el distanciamiento social, no únicamente el lavado de manos y el uso de gel antibacterial, sino el distanciamiento social. Y entonces, pues, el restaurante, la estética, el taller y todas las empresas prácticamente del planeta tuvieron que cerrar. Claro, hay empresas como de tecnología, la telefonía celular y esto, que siguieron trabajando porque precisamente a través de los datos, a través de las tecnologías, pudieron seguir operando. Por cierto, hay que hacer un homenaje a los que estamos en materia de radiodifusión. Esta estación y otros grupos radiofónicos a nivel nacional nunca cerramos y seguimos informando y se siguieron programando los anuncios del INE y los anuncios de RTC y los anuncios de los anunciantes. Y tú, Joel, no paraste y esta empresa no se detuvo, al igual que la edición de la revista, los periódicos, etc. Pero por este confinamiento y por esta suspensión de actividades económicas, 10 millones de seres humanos, 10 millones mexicanos, han pasado ahora de la clase media a la clase baja. Y esta es una cita catastrófica. Es gente que hace un gran esfuerzo y puede llevar a sus hijos a una escuela privada. Quizás se han ejercito en un gimnasio, quizás estaban pagando una hipoteca que ya no van a poder, les van a pedir que desalojen y decenas de etcétera. Como por ejemplo un crédito de auto, etcétera. Y además los 70 y tantos que ya vivían en pobreza, o 60 y tantos, disminuyen su nivel de vida. Algunos de manera muy deshonesta dicen, ah, pues ya eran pobres, no pasa nada. No, la pobreza tiene niveles. Y hay que lamentarlo. Y hay que hacer algo. Sé que algunos economistas comentan que vamos a crecer hasta el 6% del PIB este año. Y esto seguramente va a ayudar. Se va a reactivar la economía en la mayor parte del planeta. Y México en decepción. Pero las condiciones en las cuales vamos a iniciar el 2022, es juez verdaderamente grave. Concluyo diciendo lo siguiente. Si usted que me escucha tiene empleo, aprécielo y cuídelo. Oiga, pero gano muy poco, señor Rentería. Oiga, pero mi jefe es bien mala onda. Oiga, pero trabajo muchas horas y descanso poco. Y todos los males que le vea su trabajo. Pero usted es beneficiado. Usted es privilegiado. Usted es de un sector de la sociedad en el mundo que tiene un empleo. Y al tener un empleo, pues tiene seguridad social y tiene algunas prestaciones. Oiga, pero a mí me gustaría andar como Rentería en Europa en este momento. Yo también estoy trabajando. Claro, ahorita vengo de una cena. Me tomé una copa de vino. No, disfruté por un postre que no lo conocía. Claro, pero tenemos empleo. Queremos ser agradecidos. Inclusive, no quiero entrar en temas religiosos, pero hay que ser agradecidos con el Dios a cual uno le rece. Porque hoy tener empleo, hoy tener la tranquilidad de que te va a caer una lanita en la quincena. Mucho o poco, pero que te va a caer. Eres de los privilegiados del planeta. Les repito la cifra. Alrededor de 10 millones de seres humanos se han ido de la clase media a la clase baja por la maldita pandemia. Únicamente en nuestro querido país. Y muy querido, Joel. Muchas gracias. Completo abrazo hasta a Tiendas Europeas a Gustavo Rentería. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídate mucho, Joel. Un saludo a todo el auditorio de Superferio Milet y a todo el equipo de tu programa. Cuídate mucho. Tiendas Europeas a Gustavo Rentería. 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 ¡Gracias!